Solo quiero tres minutos de ti, no que te enamores de mi Tres minutos de placer, cuatro para olvidarte, esta bien Solo tres minutos de ti, no que te enamores de mi Tres minutos de placer, cuatro para olvidarte, esta bien Tu me miras, yo te miro y ella hemos oído Y sin más espera yo, con hacerte el amor Tu me miras, yo te miro y nos gustamos con tu olor Y sin más espera yo, con hacerte el amor Ay ven que no puedo seguir esperando Mira que el tiempo corre, corre y se hace tarde entre tú y yo Ay ven que no puedo seguir esperando Mira que el tiempo corre, corre y se hace tarde entre tú y yo Solo quiero tres minutos de ti, tres minutos Y es que solo quiero tres minutos de tu amor, envegarme con tu pasión Solo quiero tres minutos de ti, tres minutos Anoche soñé que tú estabas en mis brazos, tirándote de placer, mamita Ay, ven que no puedo seguir esperando, no, no Mírate el tiempo, corre, corre, se hace tarde entre ti y yo Ay, ven que no puedo seguir esperando, no, no Mírate el tiempo, corre, corre, se hace tarde entre ti y yo Solo quiero tres minutos de ti, tres minutos de ti, tres minutos Y es que solo quiero tres minutos de ti, tres minutos Y es que solo mamita, yo no ando buscando amor, yo solo busco pasión No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.